Hola Perú, bienvenidos a Ampliación de Noticia. Estamos aquí a través de RBP, La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y bueno, estamos ya en contacto directo. Entendemos que está por comenzar el primer Consejo de Ministros encabezado por Walter Martos. Y estamos con Rosario Sacieta, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, abogada de profesión conocida en los medios de comunicación. Toma las riendas de un ministerio complejo, porque estamos hablando precisamente de un contexto, un problema estructural de violencia de género. Estamos hablando de los niños huérfanos en medio de esta pandemia. Estamos hablando de poblaciones vulnerables. ¿Cómo está Ministra Sacieta? Bienvenida. Muchísimas gracias, Mónica. Un saludo a toda su teleaudiencia. Yo señalaba ayer que hay necesidad de imprimir un sentido de urgencia en este ministerio. Si bien es cierto, se han intentado, digamos, varias plataformas para intentar proteger a las mujeres de la violencia, lo que sabemos es que esto no ha disminuido de mucho menos. Y en la cuarentena, por ejemplo, la línea 100 ha recibido alrededor de 40.000 llamadas sobre violencia familiar. En algunos casos se ha agravado. Entonces, ¿cómo enfoca usted este desafío que tiene? En primer lugar, quiero agradecerle al presidente de la República que me haya convocado para este cargo. En segundo lugar, las banderas que nosotros hemos enarbolado en defensa de los derechos de los niños y de las mujeres han sido la de siempre, pero ahora en especial, Mónica, ese tema de la pandemia. O sea, estamos en una situación donde las mujeres nos sentimos, y los niños sobre todo, están en un ambiente que a veces les es adverso. Entonces, nuestro planteamiento, nuestro planteamiento es llevar, en primer lugar, meterle acelerador a fondo al ministerio que los funcionarios públicos entiendan que somos servidores públicos, que estamos para servir, porque esa es la misión. Tenemos que servir porque así corresponde. Para mí, especialmente, Mónica, el hecho de haber aceptado este ministerio significa que yo con la patria no me puedo jugar. Es decir, la patria, el presidente me convoca y yo tengo que aceptar, porque en primer lugar no puedo decir no, no lo voy a hacer por cálculo político. Claro, pero justamente no es momento para cálculo político, no es momento para politiquería, es momento para la acción y la respuesta, ¿no? Sí, así es, así es. Entonces, y entender que este ministerio no puede tener un color político. Nosotros hemos asistido durante más de tres décadas a mujeres y a niños, y yo nunca, nunca he preguntado cuál es su afiliación política. A los niños se les quiere, se les protege, independientemente de su núcleo familiar. Los niños abandonados, los niños huérfanos, tienen que tener inmediatamente un apoyo desde el punto de vista no solamente de protección inmediata, porque hay una gran diferencia entre un niño huérfano y un niño abandonado. Un niño huérfano puede que su padre y su madre hayan fallecido, pero puede tener un entorno hermoso. Sin embargo, los niños abandonados no los quiere nadie. Entonces se convierten esos niños abandonados en hijos de la patria. Hijos de la patria. Y la patria tiene que protegerlos. Entonces, acá hay varios caminos desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista legislativo, en fin, estamos recién acercándonos a la cartera. Yo todavía no he ingresado formalmente al ministerio y espero hoy de hacerlo, pero aquí, sábados y domingos, no existe. Ese es el reto. Veinticuatro horas y días a la semana. Señora Salsieta, muy buenos días. Fernando Carvalho la saluda y la felicita por su nombramiento. Durante los últimos años usted ha tomado posición sobre varios temas. Y uno de los temas más constantes es la crítica a la lentitud de los procesos judiciales, sobre todo cuando se refiere a las responsabilidades familiares que no son ejercidas por padres irresponsables. Ahora que forma parte de un gabinete, ¿qué es lo que piensa proponer usted a sus colegas de manera que el Poder Judicial sea un aliado efectivo y rápido de la lucha de las mujeres por sus derechos? Bueno, muchas gracias, don Fernando. Gracias por todo su aprecio. Mire, la situación de los niños, la situación de las mujeres se agudiza en época de pandemia porque el Poder Judicial se torna un tanto más lento. Las audiencias no son presenciales. Tiene que haber, hay audiencias, yo a partir de ayer ya no voy a ejercer mi profesión, pero hay audiencias hasta el 14 de octubre, reciente están dando para octubre, para noviembre, para diciembre. Ese es el asunto que tenemos que abordar con el Poder Judicial en forma muy respetuosa, viendo los caminos, porque en definitiva es el ciudadano el que merece el mejor apoyo. Las mujeres la hemos pasado, no tan bien, pero en esta pandemia tenemos que poner los reflectores en la seguridad de ellas. Y a todas las mujeres que me están escuchando a través de RPP, les digo que siempre hay una amiga que te permite salir de esa puerta e ir a la estación más cercana. La línea Cian del Ministerio de las Mujeres es una buena alternativa para poder hacer tu denuncia. Entonces, vamos nosotros en esta semana y en los próximos días a trabajar intensamente, don Fernando, para empaparnos rápidamente del tema. No hay tiempo que perder. Tenemos 11 meses y en esos 11 meses no podemos nosotros pensar en largos plazos. Hay que hacer cosas que tengan un efecto inmediato en favor de la niñez y de las mujeres. Ministra, ¿cómo está usted? Buenos días. Le saluda Carlos Villarreal. Yo quería hacerle una pregunta más ligada al terreno político y a la situación que vivimos actualmente en la relación ejecutivo-legislativo. Ha jurado este nuevo gabinete. Estamos en una etapa muy complicada de emergencia. Hay que tomar decisiones fundamentales. Sin embargo, hoy en el Pleno del Congreso se va a ver la interpelación a dos ministras. Bueno, perdón, ministro de Educación y ministra de Economía. ¿Usted cree que este es el momento, diríamos, adecuado, oportuno para plantear interpelaciones justamente cuando este ejecutivo inicia una nueva etapa, repito, en medio de una emergencia tan dura que nos golpea a todos? Carlos, muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, yo he sido congresista y conozco de los avatares y de los ejercicios de la legislación y del diálogo, la correlación de fuerzas. Si bien no acostumbro a dar respuestas políticas, porque lo mío es mucho más social, yo estoy, por ejemplo, muy agradecida a todas las fuerzas políticas que me han mandado aprecio y saludo. Entonces, yo sostengo de que las interpelaciones pueden ser merituadas por el Congreso, conversar, llegar a consensos, quizás hacer un tira y jala, pero realmente una interpelación en este momento muy difícil de procesar, ¿no? Es muy difícil procesar, digamos, emocionalmente, porque recién estamos nosotros incorporándonos y creo que políticamente, y sobre todo la sociedad, la gente, la ciudadanía, quiere, quiere, quiere que todo marche bien, que ya no hayan más discusiones, que ya no hayan más propujas, y para eso estamos aquí, para decirle a la ciudadanía que sí, que vamos a poner todo en nuestra parte, porque en el campo que yo tengo, Carlos, no existen valores políticos. Bueno, entonces la invocación es justamente a reflexionar mejor en un momento como este. Esperemos, sinceramente, que ambos poderes, porque aquí ha habido responsabilidad de los dos lados, miren hacia la misma dirección. Hoy día veía los titulares, tanto del comercio como del peruano, van en el mismo sentido, ¿no? Plantea la unidad de consenso ante la pandemia, pero más allá de palabras, se debe aterrizar en gestos que encuentren el punto medio para que la gente sienta que le están respondiendo a la gente, a los ciudadanos, en un momento tan difícil. Ese es el reto. Así es. ¿De qué lado estamos, Mónica? ¿De qué lado estamos? El ciudadano quiere saber que estás del lado de él para protegerlo, para darle las herramientas necesarias para poder salir adelante. Entonces, salte de la arena, salte de la arena del frente, de la controversia, del conflicto, por lo menos durante la época de la pandemia. Ese es mi llamado muy respetuoso a todos y cada uno de los congresistas de la República. Muy bien, sabemos que tiene que regresar, ya va a empezar el Consejo de Ministros. No, ya empezó. Ya empezó. Bueno, le agradecemos mucho. Estaremos al término de esta reunión importante con otros contactos para saber exactamente hacia dónde apuntan los acuerdos del día de hoy. Muchas gracias. Que tenga éxito en su gestión. Vamos a una pausa y regresamos.